Pa, pa, va, 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 va El sol nos calienta, la luna ¿También nos calienta? ¡No nos calienta! En los vaguitos ya para allá Es el Saiko Chabelo, el famosísimo Sli Pa, 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 pa Hoy en mi ventana brilló el sol Si Jesús viviera, con él anduviera, pero como ya no está, le pido su bendición para reportar a toda mi rosa, solidera, pequeños inocentes, las pequeñas deseos, honda llamallera, angelitas del huepa, hombres de la gaita, y nuestra hermosa, Esme, Luisito, el niño cotizado. En los chicos boxers, tropa llamallera, en los primos 312, es Ezequiel, porque lo amo, porque lo adoro, hoy, mañana y siempre, eres mi tesoro, para mi amor Eric, de parte de su princesita. Yocelyne Hernández, amor, 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 siempre de coraza. Dímelo con huepa, dímelo con huepa, huepa. Llegaron, llegaron, todos, paguitos de vallá. Saico, el pollo, el india, sabelo, famoso es mi. Más o menos, más o menos, sabe, ¿no? Como cada noche, hija, huepa, huepa. Quien mi reloj, todas las horas, hombra. Puno pa' la fama, puno pa' la fama. Esta manuarrida, huepa, huepa. Con mi hija de amor seguiré contigo No vi que más No vi que más Junto a la sesión ayúdame igual que un niño En el cualización, sensación, samurái Echere, destroyer, echere, destroyer Y mi abuelito ¿Dónde estás, abuelito? Sí, padrino Qué bonita rola, ¿eh? Este tema sí me gusta ¿Por qué? Y la convención de ZL Próximo, papi Disfruta la soltería Los promeses de mi amor seguirán contigo ZL Para mis carnalitos Furia Vega Salí Guanapero Son clientes, güey Las producciones de ZL Esta noche Hoy en mi ventana Y en mi ventana Todas las horas Dicha, 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 dicha Huepa, huepa Todos los canales Alecito, huepa Son la mano arriba Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Que bailen la cerveza Así 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 Que bailen la cerveza Que baile la cerveza Pelo en tu casa, pelo en tu casa Pelo en tu casa Palmo arriba, palmo arriba, palmo arriba Que bonito Ahora te damos trago, ¿no? Échale el trago, échale el trago Todos los que no existen, mi amor, se irán contigo Échale para el Wichito Vázquez Para José Hernández Todos los que no existen, mi amor, se irán contigo Los trabindocos, Zapabrito Topa Por qué te vas, por qué te vas Junto a la estación no hay por la ley, igual que un niño ¡Mira qué bonito! Por qué te vas Pinche moreno Ahí está para mi amor Chinita De la provin Andy Le maten su amor Ese pinche pelo Que la quiere un chingo Ah, pinche chismoso ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Oca de estación pabellones! ¡Puros pabellones! ¡Puros pabellones! ¡Puros pabellones! ¡Puros pabellones! ¡El japo! ¡Chuchito! ¡El japo! ¡Chuchito! ¡Chapeta! ¡Adelé! ¡Sí, señor! ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Tenemos un saludo para RC Family Pausar... Pausar! Noemí